Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arrancame sus penas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemen mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pellejo con un cochello Ven, arrancame estas penas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo De ella me estoy De ella me estoy Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas No quiero sus huellas No quiero sus huellas Gracias.